Nuestro invitado de hoy tiene la triple condición de escritor, psiquiatra y político. Se trata de Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo. Jorge Rodríguez, gracias por estar aquí. Gracias a ti Ernesto por invitarme. Contento de tenerte sano además, superaste el coronavirus. Sí, así es, esta pandemia que tiene en vilo a la humanidad entera. Curiosamente cada comienzo de siglo aparece una enfermedad que asedia la forma de vida a la que estamos acostumbrados los humanos. Pero después se sabrá si para bien o para mal las consecuencias de la nueva manera de afrontar la relación entre las personas, relación con la naturaleza y muchos otros aspectos relacionados con el COVID. Pero en este momento y en esta lucha que estamos llevando los venezolanos, igual que el mundo entero, pero especialmente en Venezuela hemos sido muy acuciosos, muy cuidadosos del gobierno del presidente Maduro Estado. Desde los primeros momentos de aparición de los primeros casos aquí en Venezuela, a diferencia de muchos otros países y muchos otros gobiernos, desde el primer momento hemos estado muy pendientes de abordar todos los elementos para afrontar, para detener, para paliar los efectos de aquellas personas infectadas y bueno, me tocó vivir la experiencia de la infección, afortunadamente con síntomas relativamente leves y ya en este momento estoy completamente curado. Me voy a quitar el tapabocas haciendo gala de la supuesta inmunidad, que no podemos confiarnos de ella, pero para poder responder con más comodidad a tus preguntas. Jorge, ¿cometiste alguna imprudencia o aún tomando las medidas preventivas estamos sujetos a la posibilidad de encontrarnos? Fíjate, nosotros tomábamos todas las medidas y casi todos los responsables de la comisión presidencial para el abordaje y el control del COVID, teníamos todas las medidas, el distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas, el lavado frecuente de las manos, el uso de alcohol con más de 65%, reducir al mínimo las reuniones presenciales, fomentar más el uso de las videollamadas, de las videoconferencias, pero hay un hecho incontrovertible y es que si estás en la calle y nosotros necesariamente teníamos que estarlo, como es un virus con un potencial infeccioso muy grande, es un virus muy infectante, a diferencia de otros virus, este virus es 10 veces más infectante, por ejemplo, que el virus de la influenza, que de por sí es muy infectante, solamente por el hecho de que tuvieras que cumplir tus actividades cotidianas de trabajo, el riesgo era alto. ¿Ya tú estás negativo? Sí. ¿Te acuerdas en el PCR? Sí, correcto, ese es un criterio que manejamos aquí en Venezuela, es un criterio mucho más cuidadoso, más acucioso que el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que señala que después de algunos días asintomáticos y con una prueba rápida, negativa o incluso después de 14 días asintomáticos sin ni siquiera realizar pruebas, se considera que una persona ha superado la infección por virus en Venezuela, necesariamente para dar de alta a un paciente y para señalar que ha sido curado de la infección por coronavirus, tiene que hacerse una PCR diagnóstica. Ok, y en este momento, si estás negativo, no eres un factor de contagio. Así es, eso sí ya está plenamente demostrado, ya la existencia de una PCR negativa después de la infección señala que la persona está no solamente libre de la acción del virus, sino que el virus ya no es replicativo, es decir, no tiene ninguna capacidad de replicación y por tanto no hay ninguna posibilidad de infección. ¿Cómo te sentiste cuando la prueba te salió positiva? Bueno, fue un momento duro, la verdad es que desde los primeros momentos del mes de marzo me puse a leer con mucha fuerza todo lo que estaba siendo publicado. Soy médico y es una cosa, por decirlo de alguna manera, muy novedosa leer sobre una enfermedad que todo lo que estaba apareciendo como información era nueva para todos. Uno generalmente, si tú vas a leer cómo es la aparición de una neumonía, ya hay varias decenas de años, centenas de años donde personas han escrito sobre los mecanismos de infección de una neumonía, bacteriana, viral, etcétera. Fíjate que el COVID se pensaba que al principio era una neumonía viral, es decir, era una infección de los pulmones por el virus. Después se notó que no, que es mucho más una enfermedad inflamatoria, una enfermedad del sistema inmunológico, es una enfermedad del endotelio, que son las células de los pequeños vasos sanguíneos, es una enfermedad más restrictiva de los pulmones que obstructiva, que es como generalmente se presentan las infecciones respiratorias, sean virales o sean bacterianas. Entonces, todo ese proceso de ir leyendo y leyendo y leyendo, y sobre todo, irnos dando cuenta que conocíamos muchísimo menos, que no conocíamos nada de la enfermedad. Alguna gente escribió también, y alguna gente ha declarado, que no es lo mismo infectarse por COVID en el mes de febrero, marzo, abril, que infectarse por COVID en los meses de julio, agosto, septiembre. Esa es una de las grandes ventajas del aplanamiento de la curva, Ernesto, porque, como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, hemos logrado que, a pesar de que hemos tenido un número, digamos, hay un número diario de casos de infección por COVID-19, el aplanamiento que hemos logrado de la curva ha permitido que ya se conozca mucho más la enfermedad, ya se conozcan mucho más los tratamientos. Desde hace unas dos semanas, el presidente ha dicho con mucho énfasis que Venezuela cuenta con todos los tratamientos posibles, y en efecto es así. Ahora, ¿no se ha determinado todavía cuáles son los factores que inciden en que una persona, como es tu caso, no desarrolle síntomas muy marcados, y otras, sin embargo, incluso en jóvenes, terminan perdiendo la vida, ¿no? Tiene que ver con muchos aspectos. Uno de ellos es la capacidad infectante de la cepa del virus, que son distintas cepas. Te pongo un ejemplo. En España hubo 19, en Madrid hubo 19 cepas de virus, y dos fueron las que generaron la tan alta tasa de mortalidad, sobre todo en personas de la tercera edad. Nosotros sospechamos que la cepa que vino de Colombia, que entró por el corredor de Maicao hacia la Guajira colombiana, Guajira venezolana y el estado de Zulia, es más infectante que las cepas de virus que se presentaron en el estado de Miranda, en el estado de La Guaira, en Distrito Capital. Pareciera que es una cepa, si no es más virulente en cuanto a su acción, parecía mucho más infectante que las cepas que se presentaron en los estados centrales. Eso es un elemento. El otro elemento es la carga viral, es decir, la cantidad de exposición al virus en el que estás. Si estás en presencia de un paciente que tiene una carga viral muy alta, seguramente la carga viral que te infecte sea alta. El otro elemento es el sistema inmunológico de la persona. Las condiciones de la persona. Si es una persona diabética tiene un riesgo mayor, si es una persona obesa tiene un riesgo mayor, si es una persona de tercera edad o que tiene alguna inmunosupresión es un riesgo mayor. Entonces hay una cantidad de factores que señalan que el 80% se presentan asintomáticos y eso tiene un riesgo adicional y es que siendo un virus tan infectante y con tantas personas asintomáticas, pues hay personas infectando a otras sin que nadie se entere de que eso está pasando. De ahí la importancia del uso del tapabocas. ¿Cuánto tiempo estuviste en aislamiento? Estuve 21 días en aislamiento. ¿Durante ese aislamiento no te sentiste en algún momento como un bioterrorista? No, la verdad es que estuvimos en mi casa todos aislados. Generamos un ecosistema interno. Se me parecía mucho una novela de Carpentier que se llamaba El siglo de las luces. No sé si la recuerdas. Unos hermanos viven en una casa y uno de ellos es asmático, por eso deciden vivir de noche. Una novela muy bella de Alejo Carpentier. Entonces generamos un ecosistema dentro de la casa, por supuesto ahora ayudado por las redes sociales. Yo no quiero pensar cómo fue la mal llamada gripe española del año de 1918, del año 18 del siglo XX, donde no habían las formas de comunicación con las que contamos ahora, donde a pesar del aislamiento podíamos tener algún tipo de contacto con el mundo exterior. La oposición ha cuestionado al gobierno del presidente Nicolás Maduro el uso del término bioterrorista para designar a personas que han venido de fuera del país y han contaminado. Esa es una campaña sucia tan parecida a todas las campañas sucias que han tratado de emprender contra Venezuela. Lo cierto es que tenían un plan y el plan era que Venezuela iba a sucumbir frente al COVID-19. Se frotaban las manos en una especie de deseo macabro, de destrucción, de que Venezuela desistiera frente a la existencia de este virus. Decían que no estábamos en capacidad, que no íbamos a poder atender a los pacientes. Y resultó exactamente lo contrario. Mientras, por ejemplo, Donald Trump desdeñó, porque desde el mismo mes de enero, desde los primeros 10 de enero, Trump recibió un informe de sus científicos que fueron a Wuhan, invitados por la Organización Mundial de la Salud, para que evaluaran el desarrollo de la epidemia en Wuhan. Y ya se sabía que podía ser potencialmente protagonista de una pandemia ese virus allí en Wuhan. Y desdeñaron eso y las primeras medidas de la toma Trump ya a finales de febrero, a mediados de marzo, cuando ya la epidemia estaba asolando, por ejemplo, el estado de Nueva York en los Estados Unidos. El caso de Brasil, que es uno de los casos más lantescos de lo que hemos vivido en el continente americano, y me atrevo a decir que en el mundo entero. El caso de Ecuador, donde el presidente de Ecuador se escondió, dejó de comunicarse con el pueblo de Ecuador, y por vía de la omisión permitió que decenas de miles de personas fallecieran en las calles de Guayaquil. En Venezuela fue lo contrario. En Venezuela fue... ...que aquí hubiese un colapso. Claro. Hoy, al día de hoy, ¿qué tan cerca y qué tan lejos estamos de un Guayaquil aquí en Venezuela? No, absolutamente, o sea, absolutamente lejos. Al día de hoy, si nosotros hubiéramos tenido la misma conducta que Jair Bolsonaro, o la misma conducta que Lenín Moreno, si el presidente de Maduro hubiera actuado igual que Iván Duque o que Donald Trump, Venezuela tendría no menos de 10.000 muertos por COVID-19 al día de hoy. Quizás muchísimos más. Venezuela tendría no menos de 700.000 personas infectadas al día de hoy. Si tú revisas las cifras y nos comparas, hay un número que a mí me gusta mucho utilizar, que es infectados por millón de habitantes, fallecidos por millón de habitantes. Cada persona que fallece por COVID-19 es una tragedia. Es un drama para su familia, para sus amigos, para sus seres queridos. Nosotros hemos vivido en carne propia que personas muy cercanas a nosotros, como es el caso de nuestro hermano Darío Vivo, de Manuel Dunn, una persona muy joven que falleció hace muy poco sucumbiera a la acción del COVID-19. Es muy doloroso, es muy triste, pero a los efectos de la estadística, que generalmente son más frías, que generalmente son más objetivas, Venezuela tiene una de las mortalidades por millón de habitantes más bajas del mundo entero, y sin duda de las más bajas del continente americano. En medio del bloqueo económico estamos en condiciones de contener el fenómeno para que allí se mantenga. Afortunadamente nos preparamos, afortunadamente el presidente Maduro previendo que nos iba a costar mucho más que a otros, porque estamos sometidos al más brutal bloqueo que haya conocido este continente. Yo creo que ni siquiera Cuba, me atrevo a decirlo, ni siquiera Cuba durante el llamado periodo especial y durante la llamada crisis de los misiles, en los años 60 vivió un bloqueo tan artero, porque incluso en aquella oportunidad se permitía que entraran alimentos, y que entraran medicamentos, y que entraran combustibles para la población civil. En Venezuela ni eso se permite, barcos con medicamentos, barcos con insumos, para atender a los pacientes con COVID-19, barcos con alimentos, son repelidos, o son bloqueados, o son hostigados por la acción del gobierno de Donald Trump. Y en esas condiciones, el presidente Maduro se planteó, vamos a prepararnos de una manera mucho más especializada, de una manera mucho más expedita, más acuciosa de cómo se han preparado otros países. Por eso teníamos preparadas más de 23.000 camas de hospitalización. Teníamos preparadas más de 4.000 camas de terapia intensiva, la existencia de los respiradores, la adquisición de millones de tapabocas para que las personas pudieran tener el mecanismo más importante de control de la infección persona a persona, como es el uso del tapabocas. Los medicamentos tenemos desde la ivermectina, que es de los medicamentos que ha demostrado tener una efectividad de detener la acción del virus, o incluso si resultas infectado, como es mi caso, yo tomé ivermectina, si resultas infectado, puedas tener síntomas más leves que si no lo tomaras, porque pareciera que ayuda a controlar la carga viral después de que eres infectado. Los esteroides, con los que Venezuela cuenta, los antibióticos, con los que Venezuela cuenta, el interferón, los antivirales que son muy costosos, como es el caso del rendecivil, que lo utilizamos en pacientes moderados y en pacientes severos. Terapias experimentales que han demostrado en el mundo entero ser muy efectivas, como es el caso de la terapia de ozono. Todos estos espectros de terapéutica, de camas de hospitalización, de diagnóstico precoz, más de millón, ya creo que ya habíamos pasado los dos millones, de pruebas en Venezuela, las llamadas pruebas rápidas, mala existencia de PCR. Hay países, como es el caso de Colombia, Colombia ha llegado a tener 200 mil pruebas represadas, porque no han tenido capacidad de hacer el diagnóstico, porque se le dañan las máquinas de PCR, etc. Es decir, que nos preparamos a tiempo, y al prepararnos a tiempo, creo que hemos estado en capacidad de atender a todos los pacientes, y no es que le decimos al paciente, váyase para su casa, o quédese en su casa, y si se siente peor avísenos, no, nosotros estamos buscando a los pacientes en sus casas, estamos atendiendo a los pacientes desde los que están asintomáticos, que pueden estar en sitios especialmente dotados para atenderlos, hasta aquellos pacientes que tienen síntomas leves, moderados, o severos, y creo que eso ha sido el secreto. Fíjate que otra cosa, otro número importante que nadie dice, es que Venezuela tiene un número muy importante de pacientes recuperados. Tú puedes reportar 40.000 pacientes en este momento, pero resulta que de esos 40.000 pacientes, activos realmente son 8.000. Así que es un número bastante manejable a los efectos del sistema de salud de Venezuela. Ahora, el tema de las cifras siempre es polémico, y en una sociedad como la venezolana, sometida a una extrema polarización, hay gente que no cree en las cifras, hay gente que piensa que el fenómeno es mucho más grande que el sistema. Sin embargo, en la práctica, también hay un relajamiento de las medidas de protección, cada vez más preocupante cuando ves personas sin el tapabocas, o en fiestas, o en lugares públicos, sin distancia mínima. ¿Cómo explicar eso? Eso último tiene un nombre, se llama la paradoja de la prevención, y es que como en Venezuela logramos, por la vía de distanciamiento social, la cuarentena radical, el diagnóstico precoz, el autoexamen a través de la encuesta del sistema, patria, el acceso a los medicamentos, como se logró que la curva fuera creciendo más lentamente que en otros países, mucha gente empezó a sentir que el COVID no era para Venezuela, que el COVID era para otros países, y que no se estaba viviendo en las calles de las ciudades de Venezuela, lo que se vio, lo que era palpable en Guayaquil, lo que es palpable en Sao Paulo, lo que es palpable en el norte de Brasil, lo que fue palpable en Nueva York, lo que hoy es palpable en Florida, lo que fue palpable en Madrid en su momento, lo que fue palpable en Italia en su momento, entonces la gente tiende a relajar las medidas, puesto que las medidas que tomó, ayudaron a que se controlara la diseminación del virus, eso no quiere decir que debamos cantar victoria, no, porque lo que ocurre es que corres el crecimiento de la curva, pero la curva puede seguir creciendo, y si interrumpen las medidas que te ayudaron a controlar en un primer momento, pues las consecuencias pueden ser mucho peores, pero hay una cosa muy desagradable, un ejemplo muy desagradable de decir, Ernesto, me atrevo a hacerlo, porque quizás tú puedas, y nosotros hemos sido muy cuidadosos, más que en otros países, hay países, por ejemplo, Francia, por ejemplo, si una persona fallece fuera del hospital, y falleció por COVID seguramente, pero no llegó al hospital para que le diagnosticaran el COVID, y dijera murió por COVID, no es registrada como una persona fallecida por COVID, en España igual, en Venezuela, toda persona que fallece por COVID, sea sospecha o no, haya habido el diagnóstico con PCR o no, se asume que es una mortalidad por COVID-19, pero resulta que Venezuela tiene una de las mortalidades más bajas por COVID del mundo entero, y eso no se puede ocultar, perdóname que haga un ejemplo macabro, por más que Lenín Moreno quería, no pudo ocultar la mortandad de gente en las calles de Guayaquil, igual en Lima, Lima tiene la mortalidad por millón de habitantes más alta de todo el continente americano, lo que pasa es que como es un gobierno de derecha, es un gobierno que está arrodillado a la administración de Donald Trump, entonces nadie habla de Perú, nadie habla de Chile, que tiene de los casos por millón de habitantes más altos, y ha sido un desastre en el manejo de la pandemia, ese es otro elemento muy importante, ahora sí es verdad que en lo real, que en lo práctico, se están confrontando dos modelos, el modelo del egoísmo, el modelo de la medicina privada, el modelo de la selección natural mal entendida, el modelo de la teoría neoliberal de que solo sobreviven los más aptos, contra el modelo de la solidaridad que practica Venezuela, el modelo del sistema público de salud, 99% de los pacientes han sido atendidos en el sistema público nacional de salud de Venezuela, el 100% de los medicamentos se administra gratuitamente a todos los pacientes por COVID, el 100% de las pruebas diagnósticas son completamente gratuitas en Venezuela, y se nota, se demuestra, que este modelo solidario humano, es muchísimo más eficiente para enfrentar enfermedades tan graves como el COVID, que el modelo del egoísmo, porque mientras Venezuela, Cuba, China, Vietnam, han tenido éxito en el manejo de la pandemia, Estados Unidos ha sucumbido al desastre que significó Nueva York, y el desastre que ha significado los más de 180 mil muertos de los Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, se las han visto muy negras con un sistema de salud desmantelado. ¿Qué piensas de las condiciones en que tus colegas médicos y trabajadores de la salud tienen que enfrentar para dar la batalla contra el Dr. Javier? Fíjate, el gobierno del presidente ha estado muy cuidadoso de las personas, de los profesionales de la salud hemos tenido, bueno, yo tengo un caso muy doloroso que tú conoces muy bien también, el Dr. Rangel, el director del hospital de coches, un verdadero apóstol de la salud que no se movió del hospital de coches desde antes que se fuera inaugurado, y allí se mantuvo atendiendo a los pacientes por COVID, lo que te decía antes de la carga viral puede haber influido en que él no se movió de allí, y siempre estuvo presente y siempre estuvo pendiente. ¿Hombre joven, no? Muy joven, sí, de 52 años. Los mecanismos de bioseguridad se garantizan para los médicos que atienden pacientes por COVID. Han tratado de montar también una matriz que se les ha caído, porque más allá de que es un virus altamente infectante en efecto, y más allá de que las medidas tienen que ser extremas para el control de la infección, sobre todo en el medio intrahospitalario, han recibido todos los equipos de bioseguridad, las personas que atienden a los pacientes con COVID-19. Ahora, es innegable que haya una crisis hospitalaria también, en Venezuela hace muchos años, el sistema de salud venezolano tiene carencias, dificultades, no ha estado exento de las heridas del bloqueo. Del bloqueo, sí. El bloqueo es real. Si antes, en la época medieval, lo que hacían era sitiar una ciudad, o sitiar un castillo, o como sitiaron Leningrado, que llevaron a la gente, a los habitantes de Leningrado a morir de hambre, porque fue un sitio que creo que duró más de 40 meses, de 20 y pico meses, para hacer que la gente se doblegara por la acción del hambre, por la acción de las enfermedades, por la acción de las condiciones de salubridad, el bloqueo al que tiene sometido Venezuela, el gobierno norteamericano y sus lacayos, es un bloqueo real, es un bloqueo que impide que los medicamentos lleguen. Es un bloqueo que nos roba más de 30 mil millones de dólares, con lo que podríamos fácilmente, no solamente financiar todo lo correspondiente a atención de los pacientes con COVID, sino dotación de hospitales, mayor atención a las necesidades alimenticias de la población, etc. Eso es real, eso no es mentira. Pero aún así, búscame un país en este continente, que no sea Cuba, que le haga un diagnóstico a una persona por COVID gratuito. En Chile cuesta 120 dólares la prueba. En Estados Unidos hay un ejemplo de un señor que estuvo hospitalizado en terapia intensiva con una neumonía bilateral por COVID y después que le dieron diante le pasaron una cuenta por 10 millones de dólares. Búscame un país donde el 100% casi de todas las personas afectadas han sido atendidas en el Sistema Público Nacional de Salud. Búscame un país con un porcentaje de recuperados tan alto como el que tiene Venezuela. Búscame un país en este continente con una mortalidad tan baja por COVID-19 como la que tiene Venezuela. Búscame un país en este continente donde el rendecibir, que es tan costoso, lo reciben los pacientes gratuitamente. Igual la caletra, que es otro antiviral costoso, el interferón, los esteroides, la dexametasona, el acetaminofén, la ivermectina, las terapias alternativas, etc. Jorge, se ha armado un debate por la propuesta del presidente Nicolás Maduro de retornar a clases presenciales en octubre bajo un modelo mixto. Por una observación empírica de las redes sociales pareciera prevalecer el miedo y el rechazo a la posibilidad de que los niños vuelvan a las escuelas tan pronto. El presidente lo que dijo fue planteemos el debate y bienvenido el debate. Yo creo que es un buen momento para que las personas puedan discernir, puedan discutir, puedan opinar, para que muchos padres y madres puedan decir qué opinan sobre las clases presenciales o las clases por vía red. Nosotros tenemos un bebé, Lucas, de cuatro años y desde la pandemia que hemos estado en la casa, o sea, el proceso, además fue muy interesante, no sé, tú lo dejes de ver igual, el proceso de estar en las mañanas trabajando con el niño, ir adquiriendo destrezas pedagógicas que para lo cual estudian las maestras y para lo cual estudian los docentes, los pedagogos, me puso a pensar mucho en esos tiempos en los cuales los niños recibían educación en los hogares y eso, aunque le quitaba la capacidad de socialización que es muy importante y que adquieren en la escuela, los amigos, las relaciones entre amigos, los juegos, el deporte, el modelaje por la vida de la invitación a los otros, a los compañeros y a los maestros. Tiene otra parte que a mí por lo menos me permitió compenetrarme más, o sea, conocer más a Lucas, saber más cómo se iba dando el desarrollo de Lucas, la, en este caso, la lectoescritura, la parte del dibujo. Yo creo, como es un debate, me permito dar mi opinión, que vamos a estar algún tiempo más con clases por vía remota, pero sí creo que tenemos que buscar un mecanismo de que haya más interacción, quizás de los padres en una primera etapa, con las instituciones educativas. Bien. Vamos a hablar de política. Bueno. Y lo mezclamos con algunas cosas personales también. ¿Hasta qué punto la legitimidad de las elecciones del 6 de diciembre se ve comprometida por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre las directivas de varios partidos políticos, en el campo opositorio y también en el campo revolucionario? Hasta ahora han sido nombradas juntas ad hoc, en Primero Justicia, en Democrática, en República Popular, PPT, Tuto Amaro, Banderajo. Bueno, no puedes mezclar todos los procesos porque cada situación es una situación muy particular. Esta es de las elecciones donde mayor participación ha habido en la historia cercana electoral de Venezuela. Más de 107 partidos están en este momento inscritos para este proceso electoral. Todas las modificaciones que se derivaron de los acuerdos con la mesa de diálogo nacional que significaron más democracia, es decir, una mayor participación del llamado voto pasivo, del voto activo, una persona ahora tiene muchas más probabilidades de escoger porque vamos a escoger 277 diputados. Las listas regionales aumentan en todos los estados. Si antes en tu estado, un estado pequeño, ponte tú el estado de Amazonas o el estado del Tamacuro o el estado de Cogedes, escogían dos diputados por lista, ahora van a escoger tres y cuatro diputados por lista. Es decir, la opción de elegir el llamado voto pasivo es mayor. Y el voto activo de los candidatos son muchísimos más porque tenemos más cargos a elegir, 277. A pesar de toda la campaña brutal que ha habido contra el sistema electoral de Venezuela, no hay un sistema electoral en el mundo entero, más fidedigno que el sistema electoral venezolano. Lamentablemente tenemos una oposición en Venezuela que tiene la mala costumbre de que solo reconoce los procesos electorales donde gana, revisa a Ernest. Todavía no han presentado las pruebas del fraude del referendo revocatorio del año 2004. Capriles cantó fraude en el año 2013. Rosales no reconoció las elecciones donde Chávez sacó 20 puntos de diferencia en el año 2006. Eso permanentemente está así. Ahí el caso de un ex partido, como es el caso de Voluntad Popular, una cosa es que tú te hagas llamar a un partido político para, por esa vía, actuar de manera violenta, intentar el asesinato del presidente de la república, intentar y promover invasiones contra Venezuela, intentar una incursión armada desde la frontera occidental contra Venezuela y apoyarte en paramilitares, en narcotraficantes, en factores militares extranjeros para promover esa invasión. Una cosa es que tú hayas firmado un contrato para que unos mercenarios norteamericanos entrenaran y encabezaran una incursión armada por las costas del estado de la Guayra de Venezuela. Eso no puede prefigurarse o eso no puede concebirse como una acción política. Eso evidentemente son acciones terroristas que no son permitidas en ninguna parte del mundo. Entonces Voluntad Popular no es un partido político. Voluntad Popular es otra cosa. Voluntad Popular es un grupo de terroristas, es un grupo de delincuentes, es un grupo de personas profundamente violentas que han promovido asesinatos de militares, asesinatos de ministros, del alto mando político, del alto mando militar, la quema viva de personas como ocurrieron durante las guarimbas del año 2017. Ese es un caso concreto. El caso de Acción Democrática, quien solicita un amparo ante el Tribunal Supremo es el secretario general de Organización de Acción Democrática. Es el segundo hombre a bordo que, aduciendo que no se estaban cumpliendo con los extremos democráticos entre el partido, ¿cuántos años tiene Henry Ramos Alú siendo secretario general de Acción Democrática? ¿Cuántos eventos electorales internos ha habido en Acción Democrática para escoger sus autoridades? Aquí hay un principio, que es el principio de alternabilidad y de participación democrática que también tiene que ser aplicado por los partidos políticos, no es porque sean partidos de derecha, entonces asuman una autocracia. No sé si tú sabes esto, Ernesto. Yo me enteré hace poco. Hay un partido, no sé si te digo el nombre, te lo voy a decir. Sí, un nuevo tiempo. ¿Tú sabías que en los estatutos de un nuevo tiempo el presidente de ese partido es presidente fundador y por tanto será presidente fundador para siempre, es decir, presidente vitalicio de ese partido, y ninguna autoridad ni ninguna elección interna en un nuevo tiempo puede modificar ese caso? Es decir, que Manuel Rosales será hasta el día de su muerte, y que Dios le dé muchos años, presidente fundador, presidente vitalicio del partido Únete. Otro tanto ocurrió con los otros partidos. Pero aún así, aún así, todos los esfuerzos que se han venido llevando adelante, algunos que ya son públicos, otros que se mantienen de manera privada, han conducido a qué? A garantías electorales, como nunca antes en la historia electoral de Venezuela. Han conducido a que se haya aumentado el número de diputados, y que se haya aumentado la capacidad de participación de los factores políticos dentro de la Asamblea Nacional. Ha aumentado las garantías desde el punto de vista de composición del Consejo Nacional Electoral, de auditorías del registro electoral, auditorías del sistema de votación. Es decir, es un sistema donde se han promovido, más allá de lo que hasta ahora conocíamos, las garantías electorales. Y eso ha generado un aumento tremendo de la intención de participación. Y ojalá, ojalá, nosotros vayamos a este evento electoral del próximo 6 de diciembre con una tan amplia gama de opciones para que el votante se sienta representado en alguna de esas opciones, sea cual sea el deseo de votar que tenga. ¿No crees que se pueda repetir el fenómeno del 2015? Que mediante el voto castigo, la abstención castigo, el chavismo perdió la Asamblea. Nosotros vamos a luchar para ganar denodadamente las elecciones del próximo 6 de diciembre. Creo que ha sido tal el desastre de la gestión de la derecha en la Asamblea Nacional. Revisa un poco. Tú que eres una persona que siempre estás pendiente de buscar los elementos objetivos de lo más subjetivo que hay en la historia, que es la política. ¿Qué grupo político se ha atrevido a tomarse una foto con narcoparamilitar Juan Guaidó, la directiva, ex directiva de esta Asamblea Nacional, en un tiempo tan reciente como febrero del año 2019? Están las fotos del señor con los rastrojos. ¿Qué grupo político se ha atrevido a decir que le va a entregar el exequivo a Guyana como una concesión al imperio británico, al ya desfalleciente imperio británico, a cambio de favores, a cambio de que se queden con el oro que le pertenece al pueblo de Venezuela? ¿Qué grupo político se ha atrevido, Ernesto, a robarse los activos que tiene Venezuela en el exterior, a robarse cirgos, a robarse monómeros? Ya están empezando a aparecer escándalos tremendos acerca del estilo de vida que lleva, por ejemplo, el hermano de Juan Guaidó en Miami. Ya están y van a aparecer más. Las fotografías, las champañas, las mujeres de la vida alegre, los condominios. ¿De dónde sacó plata JJ Rendón para comprarse dos condominios vecinos uno del otro, de más de tres millones de dólares cada uno de ellos? ¿De dónde sacan plata para la vida opulenta con la que viven en Bogotá o en Miami o en la llamada Huestonzuela? ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién hace algún tipo de contraloría? ¿Por qué están renunciando, comillas, los supuestos directivos del Banco Central, el supuesto presidente? Entonces, ¿sabes qué Guaidó nombró juntas ad hoc? No nombró ministro de Salud porque eso a él no le importa. No nombró ministro de Cultura porque eso es la verdad que no la tiene. Pero sí nombró en estado el billete. ¿Para qué? Para ver de qué manera, bajo cuál subterfugio, hacerse con todo el dinero que le pertenece a todos los venezolanos. ¿Tú dirías entonces que dará un voto castigo a Guaidó? Pero es que hay que rescatar esa asamblea. Destrozó la asamblea como institución. Se convirtieron en una cueva de ladrones como yo nunca antes había visto en la historia de Venezuela. Superaron a los padres que tenían de la Cuarta República. Superaron a sus mentores. Nunca se había visto lo que pasó, por ejemplo, con Monómero. Ernesto, hay grabaciones de gente en el entorno de Guaidó señalando que hay un mil millones de dólares por allí que están papayitas. Vamos a decir lo que nos podemos hacer con ellos. En el caso de los humoristas rusos que llamaron y hablaron con Guaidó, y Guaidó mismo les dijo que les iba a pasar dos millones de dólares. Los escoltas de Guaidó intentaron vender las armas que se robaron cuando el golpe de 30 de abril del arsenal de armas de la guarnición de la Asamblea Nacional. Fueron capturados de un fragante y tratando de vender esas armas. Más allá del descrédito de Guaidó, ¿cuál es la promesa básica de la revolución bolivariana para las elecciones del siglo XIX? Yo diría una nueva asamblea, en primer lugar para la paz, porque esta elección le va a dar un mensaje muy poderoso al mundo entero y especialmente a los sectores guerreristas de la administración y del gobierno norteamericano. Y es que los venezolanos tirimimos nuestros asuntos por las vías que esta constitución establece. No hay otra, no hay otra. Aquí no dice que una persona puede proclamarse en una plaza, aquí no dice que una persona puede entregar territorio venezolano a otro país a cambio de favores políticos, de favores monetarios. Aquí no dice que un supuesto presidente encargado le puede entregar una empresa como Siggo a la administración norteamericana. Eso tú lo sabes, los dineros de Siggo fueron trasladados de un banco privado, de unas cuentas privadas que tenía Siggo en un banco norteamericano a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, recursos de una empresa venezolana están en las cuentas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces se necesita un cambio para poder recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional para que pueda cumplir con su función, que es la función de legislar, de contraloría, de nombramiento de los poderes públicos que son nombrados de manera secundaria. Así que, en primer lugar, un mensaje para la paz. En segundo lugar, la necesidad de sentar las bases ya del Estado moderno, porque después de esta crisis que hemos vivido, de esta tremenda agresión que ha vivido el pueblo de Venezuela, yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela está pensando en las bases para el futuro, en sentar un Estado más eficiente, un Estado más ágil, más moderno, con menos burocracia, un Estado que ataque duramente la corrupción, un Estado que preserve de manera absoluta los derechos humanos de las personas. Tú eres un fanático de las encuestas, ¿verdad? Sí. Un consumidor compulsivo de encuestas. Y de Big Data. ¿Y esas encuestas no te indican que, más que el tema político, en las preocupaciones inmediatas de la gente, está el tema económico? Sí, el tema económico es sumamente importante. Pero yo digo que, más que el tema económico, es el tema de la cotidianidad, de la vida cotidiana de las personas, a la que tenemos que dar la respuesta y a la que le hemos estado dando respuesta. Porque, imagínate un sistema neoliberal, en un gobierno neoliberal, que un país llegue y sea agredido, como ha sido agredido Venezuela por los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate un Venezuela en esta circunstancia sin CLAP. Imagínate Venezuela en esta circunstancia de COVID sin sistema barrio adentro. Imagínate Venezuela en esta circunstancia de bloqueo y de agresión sin todo el despliegue que se ha hecho para atender a la población por el COVID-19. Imagínate una Venezuela sin universidades, sin Ministerio de Cultura, sin Ministerio de Salud, que fue lo que hizo Macri apenas llegó al gobierno en la Argentina. Una Venezuela con un presidente como Bolsonaro, que dice que la cultura, tal cual, como lo decían los nazis, que es una mala palabra, etcétera, etcétera. Imagínate, nada más imaginemos, por reducción al absurdo, lo que significaría un gobierno de derecha o de ultraderecha en Venezuela. Entonces, claro que tenemos que hacer mucho más, claro que podemos hacer mucho más. Claro que el mensaje que va a recibir el mundo es que Venezuela merece ser respetada, que Venezuela merece acceder a sus recursos como accede a cualquier país del mundo. Jorge, ¿cuántos votos o diputados podría restarle al PSUV el Partido Comunista y sus aliados en un escenario que ya está prácticamente consolidado? Salvo sorpresa en contrario, en el que van separadas estas fuerzas políticas. Sí, yo publiqué un tuit hace algunos días, hace como 10 días, con una frase de Chávez, donde de manera prístina queda claro que siempre es la misma historia. Siempre, yo he estado en muchas reuniones con distintos factores políticos, y más allá de los errores que hayamos cometido en el trabajo con los aliados, siempre hemos sido muy generosos con los aliados de la revolución, en el entendido de la conformación, como así lo llama el presidente Maduro, de un gran bloque histórico y en este momento negarse a pertenecer a un bloque histórico que le esté haciendo frente al imperio más agresivo que haya conocido la historia de la humanidad, al gobierno más supremacista que haya conocido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mira que los ha tenido, supera a Nixon, supera a Reagan, supera a Bush padre, supera a Bush hijo, en el racismo, en el supremacismo, en la reedición de la doctrina Monroe, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de pudor, negarse por cálculos arteros, por buscar una curul más, por buscar pescar en Río Revuelto, que no es primera vez que lo hacen. ¿Cuántas veces algunos de estos partidos, que ahora son los adalides de la división, cuántas veces no apoyaron a un candidato del PSUBE que no fue favorecido en la campaña interna, sino que fue favorecido otro, y entonces estos de manera oportunista trataron de restarle votos al PSUBE. Y al final, ¿qué terminó pasando? Que la gente no es tonta, Ernesto. La gente sabe a qué nos estamos enfrentando. La gente sabe quién es el verdadero enemigo. Que Figuera o Uzcate, que piensen en una cosa diferente, bueno, ya ellos. La historia se encargará de pasarle la cuenta. La historia se encargará de demostrarle dónde estaba la verdad. ¿Quién es el que está enfrentado con el hegemón imperial de manera determinante en este momento? Nicolás Maduro. ¿A quién ha intentado matar en varias oportunidades? Una de ellas, de un modo que casi logran asesinar al presidente, a su esposa, al alto mando militar, al alto mando político. Nicolás Maduro. ¿Quién ha sido asediado? ¿Quién ha sido perseguido? ¿Por quién ha puesto presos a la cabeza? De Figuera, de Uzcate y de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque somos un ejemplo de dignidad, de decencia, de honestidad, de rectitud, de apego y lealtad a nuestros valores. ¿Qué hubiera pasado si después del terrible fallecimiento del comandante Chávez, entonces Maduro hubiera abandonado las banderas del chavismo, hubiera abandonado las banderas del socialismo venezolano? Pues estaríamos ahorita en la misma condición de genuflexión de Duque o de Vizcarra o de Bolsonaro o de Lenín Moreno. No, Maduro se mantuvo firme y por eso es perseguido y por eso la revolución bolivariana es perseguida. ¿Cómo se le ocurre... ¿Cuántos votos o diputados... Ya otra vez, sí, ya otra vez, sí, ya otra vez, sí. ¿Cómo se le ocurre a un factor político que se dice izquierda, que se dice revolucionario, lanzarse en una especie de quinta columna contra quienes estamos luchando contra, ya la describí, la administración de Donald Trump? Y si quieres los números, dudo que saquen un diputado. ¿Y si eso es así, por qué tantos llamados a la unidad? ¿Se tiene que ser esto tan pequeñito? Porque el elemento cualitativo sí es importante. La necesidad de conformar un gran bloque histórico de quienes nos oponemos con la vida al imperialismo norteamericano, nos oponemos con la vida al neoliberalismo como forma de asumir las relaciones políticas, sociales y económicas de un país, nos oponemos con la vida a la acción de estos violentos, pues bueno, es fundamental que se conforme un gran bloque histórico, como en efecto se conformó. Si tú revisas, la inmensa mayoría de los partidos de gran pueblo patriótico, estamos ya en alianza perfecta para las elecciones. Jorge, te voy a pedir brevedad en la respuesta porque ya estamos en corto de tiempo. ¿Te imaginas a Guaidó inscribiendo su candidatura a diputado? Priceless. ¿Y a Enrique Capribe? Interpreto tu silencio. El presidente Maduro te encomendó un diálogo con la conferencia episcopal venezolana. ¿Hasta dónde puede llegar ese diálogo? ¿Tiene sentido hablar con los obispos? Yo creo que más allá de que los obispos y que la conferencia episcopal tiene una posición política clara a favor de las posturas de derecha y de las posturas de la oposición venezolana, ellos han emitido un muy interesante punto de vista acerca de la necesidad de participar en las elecciones. En ese sentido, estamos de acuerdo. Muy bien. En la mesa de diálogo nacional participan al menos tres dirigentes políticos que yo he visto que vienen de Acción Democrática. Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Rafael Maringal. ¿Cómo no? Ese era el partido que era gobierno en Venezuela cuando asesinaron a tu padre. ¿Tú no abrigas rencor cuando los ves? No, francamente no. Del cieloína a mi hermana, en varios aportitaros, la canalla trata de tergiversar sus palabras. Menciona mucho una canción de Luis Enrique Mejía Godoy que está basada en un testimonio de Tomás Borges. Tú la conoces muy bien, se llama Mi Venganza Personal. Mi Venganza Personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Ese es el testimonio de Borges frente al torturador de su esposa y de sus hijos. Y lo encontró y en lugar de tomarse justa venganza, le dijo yo, mi venganza personal será esta. Y de ahí sacó Luis Mejía Godoy esa canción. Yo la tengo siempre presente. Y yo creo también que todo aquel que en este momento asuma una posición nacionalista, una posición contra cualquier forma de invasión o cualquier forma de agresión extranjera contra Venezuela. Que asuma una posición a favor de dirimir por vías electorales, pacíficas, constitucionales, las controversias que tenemos los venezolanos, pues podemos seguir siendo adversarios, pero mantenernos en posiciones similares en ese sentido. El 25 de julio del 76, cuando asesinaron a tu papá en la visita, ¿no había cumplido todavía 11 años? No, no había cumplido 11 años, tenía 10, correcto. Delcy acaba de cumplir 7 años. Correcto. ¿Cómo marcó aquel acontecimiento la vida de esa amiga? Bueno, fue algo tremendo y además fue algo tremendo porque la amenaza siempre estuvo latente. Mi papá fue capturado en el año 72 y salvajemente torturado en lo que era el CIFAR, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Estuvo desaparecido durante más de un mes y durante un mes completo fue torturado. Siempre era nuestra casa llanada, siempre lo hemos perseguido. Mi casa fue llanada al menos en 12 oportunidades. En el 72 nos secuestraron, nos mantuvieron secuestrados en la casa. Fue amenazada mi madre de muerte. Yo fui amenazado con una pistola por un agente de la CIFAR que me puso una pistola en la cabeza. Yo tenía que... ¿Cómo la cromógena? Sí, 6 años tenía yo cuando eso y el tipo accionaba la pistola preguntándome por dónde estaban los amigos de mi papá. Una vez que fuimos a visitar a mi papá al CIFAR y estábamos en un jubículo muy pequeño, Delcy tenía dos años y lanzaron una bomba lacrimógena dentro del cubículo y bueno, se generó toda esa situación y Delcy tuvo la primera crisis de asma que tuvo en su vida. Nosotros somos ambos asmáticos. Es decir, esa amenaza permanente nos mantuvo marcados y luego hubo, bueno, lo que fue la hecatombe del asesinato de Jorge Rodríguez en julio del 76. Pero al mismo tiempo, hay una película por ahí que no sé si viste, que se llama Postales de Leningrado, de María Rondón. Yo sé que María Rondón es opositora y a lo mejor no le gusta que yo la cite, pero a mí me parece que es una película muy bonita. Porque tú seguramente lo viviste, también tuvimos un mundo muy bonito, un mundo de libros, un mundo de mucho afecto, de mucho amor, de mucha fantasía, porque como la utopía vivía en nuestra casa, creo que la utopía se aposentó en nuestras almas para siempre. ¿Tú entendías lo que pasaba? Sí. ¿A esa edad? Bueno, en cierto momento sí. Mi papá era muy claro, siempre explicaba, siempre nos decía, si les preguntan esto, sepan que tienen que contestar esto. Nos habló lo del policía, madre del policía, bueno, y pasó, Ernesto, en el 72, cuando lo capturan y lo torturan. Había, me acuerdo yo, un policía gordito, y el gordito venía, nos traía refrescos, nos traía dulces, en el secuestro en el que estábamos en nuestra propia casa. Nos traía, un día nos trajo unas hojas y unos creyones, y nos dijo, y nos dijo, ay, pinte, quieren pintar, nosotros sí, queremos pintar. Bueno, pinta a Carmelo Laborí, pinta al Cabezón Yajure, los amigos de mi papá. Y en eso mi mamá está viendo eso y me arranca la página, y la rompe, y me dice, acuérdate lo que te dijo tu papá. Entonces sí que... ¿Tú tienes eso muy presente en tu vida? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo te sientes tú cuando en el gobierno de tu forma parte, eres el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, se presentan denuncias de violación de derechos humanos por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado, incluso asesinatos, recientemente asesinaron en Zulia a unos compañeros de los comunidades populares. La diferencia es cuando un gobierno tiene una práctica sistemática de violación de los derechos humanos, como eran los gobiernos de Acción Democrática y GOPE, más de 4.000 personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, torturadas. La tortura era un hecho sistemático de todos los militantes de izquierda. Tu padre lo vivió, mi padre lo vivió, nuestras familias lo vivieron, tus hermanos cuando eran dirigentes estudiantiles lo vivieron, yo cuando fui dirigente estudiantil lo viví. Y una cosa muy diferente es cuando un determinado funcionario o unos determinados funcionarios cometen acciones que son delitos, que son acciones brutales, que son acciones que esta Constitución que preserva mucho más los derechos humanos que lo que lo hacía la Constitución del 61, protege y preserva los derechos humanos de los ciudadanos. Yo me regocijo cada vez que se presente una situación de este tipo y de inmediato el Ministerio Público actúa. Hoy mismo me regocijo de que actúe el Ministerio Público, me regocijo de que... La primera sensación es de profundo dolor, mi madre. Y de rechazo absoluto, como rechazamos todos los que... Porque una gran ventaja que tiene el gobierno de Maduro, que tiene el gobierno revolucionario, antes el de Chávez, es que la gran mayoría de los que estamos ahorita en posiciones de responsabilidad fuimos víctimas y fuimos perseguidos en la Cuarta República. Y no quisiéramos eso para la realidad de la Venezuela actual. Y si algo hay en Venezuela en este momento es libertad, a veces, hasta el punto de que estos grupos, como te hablaba antes de Voluntad Popular, han utilizado las amplias libertades que proporciona la Constitución para violar a la Constitución. Jorge, tú fuiste vicepresidente ejecutivo de Chávez. Sí, en 2007. Y de él, si tu hermana menor lo es, Nicolás Maduro. ¿Qué extrañas de los tiempos en que nadie en tu casa tenía relación con el poder político? Eh, la... será la anomia, será la... ¿El anonimato? El anonimato, será... ¿Cómo es que es el libro de García Márquez? Cuando era feliz y indocumentado, era... Quizás es. ¿Era lo extrañas? Sí. Para finalizar, tú viviste en Caracas. Sí. ¿Eras presidente de la FCU? Era presidente del Centro de Educación de Medicina. Yo fui electo presidente de la FCU, Caracaso fue en febrero del 89 y yo fui electo en diciembre del 89. Ok. ¿Por qué tú crees que en Venezuela no se ha presentado un Caracaso con las condiciones materiales que nos ha tocado vivir en estos años, que son incluso más rudas que las que hubo en Venezuela? Mira, esto no es un eufemismo, es que los que se alzaron en el Caracaso están ahorita en el ejercicio del poder real. Porque si hay un país donde la democracia real, participativa, del día a día se practica, ese país es Venezuela. Mucha gente dice, pero ¿cómo han podido con la pandemia? Bueno, porque en cada calle hay un jefe de calle, se distribuyen los CLAP. Hay países que intentaron... Estados Unidos ahora mismo está intentando distribuir alimentos con un mecanismo similar de los CLAP. Y no ha podido porque no tiene el tramado social suficiente, necesario, para poder llegar desde el alto gobierno hasta la vivienda de aquellas personas que lo necesitan. Los consejos comunales, en el caso del partido nuestro, es un partido profundamente celular, con presencia en cada calle, con presencia en cada cuadra, con presencia en cada sector, de los distintos sectores que hacen vida política y social en Venezuela. Chávez sembró una democracia tan profunda en Venezuela, la redención de los más pobres, la justicia, realmente la justicia social que tanto pregonaban esos partidos socialdemócratas en la Cuarta República aparece como realidad en el gobierno de Hugo Chávez. Y ahora hay una conciencia profunda en el pueblo de Venezuela acerca de quién es el verdadero responsable de las acciones que nos obligan ahora a resistir como estamos resistiendo. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Ernesto. Éxito. Amigas y amigos, los espero en una nueva oportunidad aquí, con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Gracias. 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 Gracias.